La Guardia Superior de Guerra celebró esta semana 105 años de fundación con una vistosa ceremonia en la que se le reconoció el haberse convertido en un referente educativo del continente gracias a la excelsa formación que reciben los oficiales superiores de las Fuerzas Militares de Colombia. La hermosa voz de la bella cantante de la Armada Nacional fue la encargada de dar la apertura a la celebración en la que el primer reconocimiento fue para el general y también presidente de Colombia que en 1909 concretó el sueño de fundar una escuela para la educación de los altos mandos militares. Concuida la ofrenda floral al creador de esta insigne institución educativa, los invitados especiales se trasladaron al campo de paradas de la escuela para dar paso a la ceremonia militar. Con la presencia de altas personalidades de la nación se hizo un homenaje a todos aquellos que han contribuido a hacer grande el nombre de las degue, incluidos aquellos que ya no están. Ex ministros de defensa, ex comandantes de las fuerzas militares, oficiales, suboficiales y civiles, recibieron el reconocimiento por su labor en estos últimos años. Bueno, mi hermano, es para mí un honor como comandante de las fuerzas militares hacer este reconocimiento tan merecido a un viejo soldado, con usted que tantos triunfos nos dio. La verdad que recibe esta condecoración en nombre de todos los soldados de tierra, mar y aire, con toda la presencia. ¿Cómo recuerda usted su primer contacto con la Escuela Superior de Guerra? Sí, han pasado ya algo así como unos 15 años desde la primera oportunidad que tuvimos de llegar aquí como mayores. Eso fue una experiencia inolvidable, por supuesto, el riesgo y los nervios en los exámenes de admisión que son bastante críticos. La mayor parte de todos nuestros hombres, al igual que uno, vienen de todas las áreas de orden público y muy poca capacidad y tiempo tienen para estudiar. De tal manera que esa primera experiencia fue bastante difícil. Solo doblegados por el paso imperdonable de los años, pero con el orgullo y el valor intactos, aquellos como el brigadier general Hernán Medina, que vieron crecer y consolidar la escuela, no quisieron perderse esta cita con la histórica celebración. Es fundible que la formación académica que reciben nuestros estudiantes, nuestros futuros comandantes, ha sido la pieza fundamental para que las fuerzas militares hoy tengan el esquema fundamental de desarrollo que le dan a Colombia una vida enorme y, por supuesto, un futuro mejor. Un futuro que para la Escuela Superior de Guerra se avizora cargado de muchas satisfacciones, producto de la permanente actualización y mejora de la calidad de sus programas educativos que la han puesto en un sitial importante en Colombia y en el exterior. Somos referente a nivel académico en las academias de defensa del hemisferio, pero además de eso, porque no solamente la vanguardia que hemos lanzado, sino también en los ejemplos vivos de éxitos militares y, por supuesto, de posicionamiento de nuestras fuerzas militares en el corazón de los colombianos. Eso es uno de los éxitos valiosos que todos nuestros países valoran. Soportaba en su lema de unión, proyección y liderazgo, la Escuela Superior de Guerra continuará formando con honores y muchos valores a los hombres que regirán a las fuerzas militares de Colombia, como lo ha hecho durante 105 años.